Parece... que no hay nada como la falsa esperanza del rescate para que el Doctor abra el pico. Persigue a la escorpión, no escatives en medios. Será un placer. ¿Y estos dos? ¿Qué hacemos con ellos? Nunca la encontrarán. Nunca. Y yo nunca hablaré. No me sacarán nada. Ahora no me preocupa más evitar que escapes, que hacerte hablar, Doctor. ¡Sádico hijo de puta! ¡Es un anciano! Den primeros auxilios al Doctor. Y lleven a Crane al foso. ¡Levántenlo! ¡Oh, por Dios! ¡Doctor! Eres un lobo. Con piel de cordero. ¿Sabes? En la ciudad de las mentiras. Eres el mayor mentiroso. ¿De qué estás hablando? ¡Contesta, mi hijo de puta! ¡Eso! Pierde el control. Los americanos son únicos para eso. ¡No está mal! ¡Quiten los cadáveres! ¡Dejen a Crane! La verdad es que no sé para... No sé si... Crane es el verdadero orden de las cosas. Y hacer como que no es una estupidez. Deja que te lo demuestre. ¡Va, Sam! ¿Me recibes? ¡Alto y claro! Obliga el archivo. Enseguida, señor. Y listo. Ya está enviado. ¡Maldiaco! ¡Acabas de condenar a miles de personas inocentes! ¡Eso es lo que consigues con tu puto caos! No sabes lo que contenía el archivo, ¿verdad, Crane? Me estás dando la razón. El Sai planea utilizar el virus como arma, no curarlo. A ellos solo les interesan los beneficios, no las vidas humanas. Y al seguir sus reglas y leyes, te has convertido en su marioneta. Menoso. Bien. Mátenlo. Doctor, es hora de salir de aquí. Crane, salva a esta gente. No se merecen esto. Tú, dame esa antorcha. Crane! Crane! ¿A qué esperas, idiota? ¡Dispárale! Adiós, doctor.